El empate en el minuto 90 más 3 que alcanzó Guanacasteca en la visita al Estadio Municipal de Pérez Celedón dejó una sensación negativa en el técnico Horacio Esquivel. Los generaleños habían tomado la ventaja al minuto 86 del juego, pero en el cierre del partido cayó el empate. Sí duele porque controlamos todo el partido, hicimos los cambios necesarios, creo que los movimientos que hicimos, la entrada de Gordon, la entrada de Benbow, nos dio más llegadas aún todavía. Creo que todo el partido estuvimos sobre ellos. Yo saco conclusiones, a veces decía mi abuelo que nos falta malicia indígena. Yo creo que por ese grado de malicia, nosotros hoy nos sacaron dos puntos de la bolsa. La igualdad dejó al Municipal de Pérez Celedón en la novena casilla de la tabla del Apertura con 7 puntos, siendo el equipo con más empates del torneo con 4, o sea el 50% de los partidos que lleva disputados. El próximo encuentro de los generaleños será el 11 de septiembre contra Zapriza en Tibás.